Yo puse algo hoy en redes sociales con relación a un video que andaba circulando por ahí donde contraponían el discurso de uno de los artistas urbanos, el Alfa, con sus canciones. O sea, el contraste o la incongruencia entre lo que él dijo de los valores y todo esto y lo que promueven sus canciones. Me han dicho que es un muchacho bueno y que es un buen padre de familia. Mi consejo es que a ese muchacho bueno y buen padre de familia, que si tiene hijos trate de ser congruente y coherente con eso que dijo ante todo el público porque es lo que queremos todos los dominicanos, que tengamos personas de bien en nuestra sociedad y es seguro lo que él va a querer también con sus hijos. Y cuando uno dice una cosa como padre y una otra es lo que promueve a otros niños, a otros jóvenes, a otras personas, entonces tus hijos se confunden y no saben qué camino tomar. Y eso es muy peligroso para nuestros hijos. El discurso nuestro tiene que ser coherente con lo que somos y hacemos en la vida. Entonces, si vamos a premiar la incongruencia, la incoherencia y vamos a premiar los antivalores que tienen muchas de estas canciones, si fuera que han cambiado sus letras, pues bien por el premio. Si él dejó atrás todo eso, bien por el premio. Pero lo más doloroso es lo más triste. Sí, es los comentarios que te han puesto algunas personas. Bueno, Cristo es un chivito jato de hobo. A mí me crucificaron, a mí desde chapeadora, busca sonido y otras vulgaridades y obscenidades que ni siquiera puedo mencionar en televisión. Los que dicen ese tipo de cosas así no son los más, pero nunca faltan. Nunca faltan ese tipo de comentarios irrespetuosos. Hay una idea de que cuando uno critica algunas canciones urbanas, está criticando a los artistas urbanos o está criticando a una clase social que ha sido que es verdad, que ha nacido en un país donde no se le dan las oportunidades. Y por esas oportunidades luchamos nosotros a través de este programa y tratando de llevar formación, educación y atacando a aquellos que son los responsables de abrirles los caminos a esa juventud dominicana, de educarla correctamente y de darles oportunidades y de apoyar a la familia para que esos muchachos crezcan dentro de hogares estructurados. Si nosotros criticamos eso constantemente, defendemos precisamente a ese sector social que no ha tenido la suerte, que han tenido otros en otros sectores sociales. Entonces, decir que porque uno critica unas letras que lo que conducen es al consumo de drogas, a la violencia, al sexo explícito, a la cosificación y degradación de nuestras mujeres, porque hay que ver que incluso uno de los videos es tirándose al mar a recoger paca que no es de ropa, sino de droga, que se tira. Y todos estos mensajes, si no soy millonario, cuando grande me pegue un tiro, ¿qué es lo que le estamos diciendo a nuestros jóvenes que escuchan esas canciones y que ven a esos artistas como sus ídolos? Este discurso no es nuevo, llevamos años hablando de eso. Y lo que tú posteaste, ese video, que no lo hiciste tú, sino que es un video que ha circulado durante el día de hoy por las redes sociales, tampoco sabemos quién fue que lo hizo, pero es verdad que muestra una incongruencia muy grande entre ese discurso de aceptación del premio y lo que dicen las letras. Un discurso precioso. Sí, el discurso estuvo muy bien en el cual él recogió el premio soberano, pero lo que dicen las letras de las canciones es algo muy distinto. Muchos políticos dicen, este es el país donde todo el mundo tiene oportunidades, aquí nadie roba y yo no voy a permitir. Entonces, todo lo que hacen es lo contrario. Eso lo criticamos, pero lo otro no, porque son muchachos que vienen de un sector social determinado. No, señores, esto no es una guerra de ricos y de pobres. Esto es una guerra contra los valores. Y esos valores que nos hacen seres humanos dignos, dignos de respeto y de admiración, no importa de dónde provengamos. Y esa guerra contra los valores, sabemos muy bien quiénes la dirigen y usan a esos muchachos como ídolos, los enriquecen y promueven ese tipo de música para que los demás sigan enriqueciendo y engordando sus arcas de negocio sucio. Y esas personas son peligrosas. A mí incluso un periodista me llamó el día de hoy y me dijo, vas a tener que andar con seguridad por lo menos por 14 días. Es que hubo algunos mensajes que fueron amenazantes. Porque esas personas son peligrosas. Y yo digo, qué pena. El día, yo nunca en mi vida he andado con seguridad en mi país. Y el día que yo tenga que andar con seguridad por defender lo que está bien, por defender sin ni siquiera atacar, por defender lo bueno, por promover los valores, por querer ayudar a la gente a que tenga pensamiento crítico y no se deje utilizar. El día que yo tenga que andar con seguridad por eso, entonces mejor me voy de aquí. Lo que quieren es que me vaya. Lo siento. Lo siento. Me van a tener que ir de otra manera. Porque aquí estaré hablando en contra de lo que hacen mal los de arriba, de lo que hacen mal los de abajo, de lo que hacen mal los del medio. Por un mejor país. Ese es mi deber y ese es mi trabajo. Y que Dios los bendiga a todos los que nos insultaron. Pero recuerden que ustedes también llegarán a mi edad un día. Ojalá. Mira, y ojalá que el alfa... A mis hijos, hasta mis hijos se metieron con mis hijos. Una barbaridad. Pero ojalá que el alfa, que está en su mejor momento, y eso es innegable, aproveche esa popularidad que él tiene en este momento, ese éxito que tiene en este momento, para promover en sus canciones lo que él promovió en su discurso. Así es. En los premios soberanos. Ojalá.